Sí, lo entendería totalmente. No ha sido una temporada fácil para mí, ha sido difícil, he tenido las lesiones, he tenido la operación. Y haré lo que considere mejor el entrenador, eso es lo que haré, es cual hemos estado jugando estupendamente. Si estuviera en forma sería otra cosa, pero bueno, yo probablemente no pueda jugar los 90 minutos, así que lo importante es hacer lo mejor para el equipo y ganar la Champions. Sí, efectivamente empecé muy bien la temporada, hasta el momento de la operación, estaba en forma, luego llegaron las lesiones y ya fue más complicado. He tenido una media temporada mala y probablemente volví demasiado pronto desde la operación, no tenía fuerza en el tobillo ni en la cadera. Y desde las últimas 6 o 7 semanas es como he estado entrenando todo esto para poder tener esa fuerza. Ahora estoy preparado y jugaré como me digan que sea mejor. Estoy listo ahora para la final de la Champions League, en qué capacidad, no sé, pero estoy listo para ir. Sí, por supuesto, te preguntas a cualquier jugador que quieras volver lo antes posible y en retrospectiva, pues debería haber esperado. Estaba deseando jugar, vas aprendiendo según te pasan estas cosas y bueno, ahora estoy como estoy. ¡Gracias!